La película paraguaya Morgue está destacando incluso a nivel internacional, querido Nathanael. Exactamente, llegó hasta Taiwán, Jorge, y fíjate lo que es el impacto y por sobre todo el crecimiento que tiene el cine nacional, porque qué orgullo poder proyectar una película nacional como Morgue en Taiwán y que llegue también a otros públicos. Así es, y bueno, yo fui justamente al cine para ver esta superproducción que se realizó en la ciudad de Encarnación. Fuimos con la querida Judith Colexa y nos quedamos sinceramente sorprendidos por el crecimiento que ha tenido el cine paraguayo, especialmente en cuanto a producciones de este tipo que tiene que asustar prácticamente, y bueno, el susto sí se dio allí en la sala de cine. Ya estamos en compañía, en contacto telefónico con Hugo Javier Cardoso, quien es director general de esta producción, y ya nos atendió para poder darnos mayores detalles de cómo se dio esto, ¿verdad?, y qué proyectos más se vienen para esta película y para otras producciones. Muy buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, ¿qué tal, gente? ¿Cómo le va? Un saludo, un abrazo. Bueno, Hugo, comentanos cómo fue que se dio finalmente este estreno en Taiwán, de esta superproducción tuya y de todo ese equipo maravilloso que están allí en la zona de Encarnación. ¿Cómo se dio finalmente que la película Morgue llegue hasta Taiwán? Sí, nosotros tenemos, yo tengo un agente de ventas a nivel internacional que son de Argentina, de Buenos Aires, Film Shark se llama la empresa, donde ellos, nosotros le dimos la potestad a ellos para que puedan vender la película a distintos distribuidores del continente del mundo. Entonces, el trabajo que ellos están realizando es vender justamente en cines en otros países, ¿verdad? Bueno, ellos están haciendo un excelente trabajo, que la forma en que se trabaja es obviamente mandándole la película a estos distribuidores que se encargan justamente de recibir películas a nivel mundial y ver qué películas estrenar y qué no. Bueno, una de ellas, Morgue, era que le gustó muchísimo a esta gente lo que están distribuyendo en Asia, porque te cuento que no solamente Taiwán, Taiwán es los que ya se animaron a estrenar y abrir los cines ahora. Ya realmente esto tendría que haber pasado mucho antes, pero por el tema de la pandemia se tuvo que frenar un poco. Bueno, Taiwán es prácticamente el primer lugar en donde se está abriendo el cine y están comenzando a situar en esos lugares. Pero en ese continente nosotros tenemos Taiwán, tenemos la parte de China, tenemos Japón, pero eso ya creo que más adelante se va a ir viendo una vez que el tema de la pandemia se tranquilice un poco más, ¿verdad? Pero, bueno, en cortas y resumidas palabras es así como estamos trabajando ahora. Se le está vendiendo a los distribuidores de distintos continentes del mundo en la parte del cine. Hugo, en ese sentido, por ejemplo, se hablaba de que se iba a hacer unos remakes justamente en Asia, incluso en Estados Unidos. Finalmente entonces se está proyectando la película que ustedes realizaron aquí en Paraguay y eso es lo que más nos llena de orgullo, Hugo. Sí, bueno, en Estados Unidos hay un sello de Hollywood muy importante con el cual estoy tratando yo, ¿verdad? Estamos justamente ahora en el proceso de contratos. Justamente hay una clápsula en donde yo todavía no puedo dar información sobre eso. Por eso cuando salió la noticia yo no estuve hablando sobre el tema porque es una cláusula de confidencialidad en donde tengo que guardar yo hasta que se cierre eso, ¿verdad? Pero lo que puedo decir al respecto es que sí, hay un sello muy importante de Hollywood. Quienes vieron la película les gustó muchísimo y posiblemente ellos van a hacer el remake, la versión americana de Moriaya. Exactamente. Y bueno, ¿cómo te sentís vos como director, por ejemplo, como un paraguayo joven que prácticamente soñaba con todo esto? Finalmente se está dando esta situación de que se conozca tu trabajo incluso a nivel internacional. Recordemos que vos también estuviste tanto en la dirección como en el protagónico del secuestro hace unos años. Sí, así vimos. No, la verdad que para mí es un orgullo demasiado grande y como estaba mencionando también, ¿verdad? El progreso que se está viendo en el cine nacional es muy grande también y me siento muy contento de que una película mía, una película en carna cena sea la que esté poniendo el pecho frío, ya está chupida ahora por el tema de esta pandemia y esté diciendo, porque te cuento que es la única película ahora que se está frenando en el cine. El resto todo frenaron. Es la única película allá en Taiwán, ¿verdad? Entonces, no, para mí es un logro demasiado grande en donde abre muchísimas puertas para próximos proyectos, ¿verdad? Porque ya la gente está conociendo nuestro trabajo y también están viendo, ¿verdad? Que los resultados que estamos dando nosotros son muy buenos. Entonces, yo creo que eso es muy importante para abrir puertas para próximas películas que vamos a hacer en donde ya estamos trabajando, te cuento con eso. Bueno, ¿se sigue pensando en hacer películas de terror o de repente va a cambiar un poquito el género? Y bueno, mira, yo te cuento que yo no soy fan de terror. Morgue, yo en realidad, fue una película que como director me puse un desafío grande, ¿verdad? Porque nosotros los directores lo que hacemos es tratar de contar historias y bueno, yo quise superarme también en ese sentido para ver si puedo lograr contar historias de distintos géneros. Creo que con Morgue se consiguió, ¿verdad? O sea, no soy fan de terror, pero Morgue salió muy bien. Ya va a depender muchísimo de cómo esté funcionando en otros países la película. Porque puede haber, así como de repente se está hablando de hacer un remake, puede haber un Morgue 2. Depende muchísimo de cómo veo yo cómo funciona la película en otros lados, ¿verdad? Porque ahora recién se está estrenando y ahora recién se está viendo los resultados. En ese punto, por ejemplo, recordemos un poquito cómo surgió Morgue, Hugo, porque incluso vos mencionabas de que te basaste en historias reales o por lo menos versiones de personas que llegaron a trabajar en la morgue del hospital regional, allí de la ciudad de Encarnación. Sí, yo creo que eso es lo que tiene Morgue, que ayudó muchísimo realmente a que la película sea muy creíble y sea muy vendida, ¿verdad? Tiene esa frescura de cómo que es muy real, parece lo que ocurre. Porque en realidad está basado en hechos reales de personas que vivieron cosas paranormales dentro del hospital regional y dentro de la morgue específicamente. Y una vez, yo estaba teniendo totalmente otro proyecto de cuento, de hacer otra película, pero un día fui al hospital regional, me topé con un guardia de seguridad y me empezó a contar algunas anécdotas de que él vivió en ese lugar, ¿verdad? Y así también me empezaron a contar anécdotas de enfermeras, anécdotas limpiadoras, y me quedé tan impactado yo que empecé a escribir el guión sobre eso, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que tiene Morgue, que tiene esa frescura de que se siente muy real cuando miras la película y justamente eso es lo que yo quise hacer y plasmar en las cámaras, porque por ejemplo hay muchos planos secuencias donde la cámara le sigue al actor, es temblorosa, muy crudo en sí. Entonces, es como que pareciera ser que te mete dentro de la película y sentir lo que está sintiendo el personaje, creo que eso se consiguió, ¿verdad? Y bueno, inclusive nosotros cuando estábamos filmando, por ejemplo, la película, tenemos varias anécdotas que vivimos nosotros dentro de la morgue, que se apagaba y se prendían solo las luces, cosas así raras realmente que nos pasaban a nosotros mismos cuando estábamos filmando, te cuento, y que tuvimos que nosotros también aguantar toda esa situación, ¿verdad? Pero gracias a Dios creo que eso se siente en la película y eso es lo que hace que la película esté bien vista. Excelente. Y bueno, muchísimas felicidades a vos, Hugo, y también a todo tu equipo por este éxito, por este logro, por llevar a nuestro país al alto del cine, inclusive internacional, y esperamos ver nuevos proyectos incluso. Hugo, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, gracias a ustedes.